... Soy profesora de la Universidad desde el año 1982... ...y considero que soy muy afortunada... ...porque enseñar a la gente joven... ...y gente que tiene ganas de aprender... ...es todo un privilegio. La sociedad, nuestra vida diaria... ...está controlada por la ciencia... ...por eso es fundamental... ...que un grupo numeroso de mujeres y hombres... ...trabaje en ciencia... ...yo vengo trabajando en grandes instalaciones... ...la ciencia es una empresa colectiva internacional... ...y en las grandes instalaciones donde yo suelo trabajar... ...es aún más internacional. He tenido muchas alumnas desde que empecé a dar clase... ...he tenido muchas compañeras científicas... ...sin embargo cuando se asciende en el calafón académico... ...cada vez hay menos mujeres... ...de hecho sólo el 12% de los catebráticos españoles... ...son mujeres... ...hace falta transmitir a la sociedad... ...transmitir a las nuevas generaciones... ...que la ciencia no es solamente tarea de hombres... ...la sociedad necesita a la ciencia... ...y la ciencia necesita a las mujeres... ...quiero agradecer este premio... ...al Instituto Andaluz de la Mujer... ...y a la Junta de Andalucía... ...y quiero recibirlo... ...en nombre de todas las científicas andaluzas... ...un colectivo tan numeroso como invisible.